Bueno Rodri, imagino que con la ilusión por las nubes después de esa victoria frente al Ceuta del pasado domingo, donde también volviste a tener una actuación protagonista, actuando también con el míster Andrés García Tebal en el centro de la defensa. Sí, la verdad que muy contento, muchas ganas de ser bien diferente, entrenar en una nueva semana después de una victoria, y sí, como has dicho, con el nuevo míster seguí jugando de central como venía y muy contento, la verdad. ¿Cómo viste ese partido, donde al principio el equipo se puso dos veces por debajo, pero a base de garra, de intensidad, de coraje, pudo darle la vuelta y sumar tres puntos muy importantes de cara a la clasificación? Sí, sabíamos que era un partido muy complicado, venía un rival directo como el Ceuta, un buen equipo, y bueno, tuvimos la mala suerte de que en dos balones parados nos hicieron los dos goles, pero creo que nos tenemos que quedar con la capacidad que tuvo el equipo de saber sobreponerse y poder remontar el partido. Este fin de semana llega, bueno, visita en este caso el Jerez Deportivo Fútbol Club al Club Deportivo Guadalcacín, un equipo que no ha arrancado o no ha terminado de arrancar durante toda la temporada, pero que ya en Chapin puso las cosas muy complicadas al equipo y que en su casa va a ser un rival muy difícil de batir, ¿no? Sí, está claro, por la experiencia que tengo de haber jugado en ese campo, siempre es un campo en el que el Guada a todos los equipos le puede competir y sabemos que es un partido muy complicado y que tenemos que tratarlo como muy importante si queremos sacar los tres puntos. ¿Cuál crees que va a ser la clave para intentar sacar los tres puntos? Mucho juego directo, tratar de ganar todas las disputas individuales y ser certeros en las ocasiones, ¿no? Sí, está claro, sabemos que con las dimensiones de ese campo y el terreno de juego que tiene, es muy importante lo que es la segunda jugada de juego directo y también creo que puede ser algo muy importante a la hora del balón parado, creo que puede ser determinante en el partido. Para ti, partido especial, porque vuelves al club donde jugaste muchos años, ¿cómo crees que te va a recibir la afición? ¿Cómo crees que te vas a sentir al volver al Fernando Machado? Bueno, la verdad que va a ser un partido muy bonito, ¿no? Después de seis años que he estado allí, casi el club que me ha dado la oportunidad de jugar en tercera división, creo que va a ser un partido muy bonito de volver a ese campo y, bueno, espero que sea un partido que nos llevemos los tres puntos sobre todo y espero que disfrutemos y sea un partido bonito para todos Jerez y Guadalcacín. De hecho, ya se han vendido casi las 300 entradas que ha puesto el Guadalcacín a disposición en la oficina del Jerez Deportivo Fútbol Club, se va a ver un ambientazo de fútbol el domingo por la tarde. Sí, está claro, sabemos que ese campo no es como este chapín, un poco más pequeño y si va toda la afición que tenemos aquí, tanto la nuestra como la de ellos, va a ser un partido muy bonito en cuanto al ambiente y esperemos que se disfrute. Gracias. Gracias. Gracias.